La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las procesiones que se desarrollan convierten las calles de Algemesí en un museo vivo de una tradición única e irrepetible que envuelve a la ciudad en la mística y los sonidos de tiempos remotos Todo tiene su ritual y un espectáculo que podría parecer barroco y desordenado se convierte en un desfile perfecto donde todos los participantes conocen el momento, hora y lugar que requiere su rito Son las danzas y la música de un pueblo que de generación en generación participa de forma consciente o inconsciente en el entramado de su fiesta y en la construcción y desarrollo de su propia identidad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La mañana del 8 de septiembre, Día de la Patrona, se celebra una nueva muestra de devoción popular La conocida como Procesoneta del Matí ofrece una serie de matices y detalles únicos que la luz del día regala al visitante que contempla este tradicional espectáculo Esta es la más breve, pero sin duda la más intensa, visitada y querida La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Uno de los momentos culminantes es la entrada de la Mare de Déu de la Salud en la Basílica de San Jaume Dentro del reducido espacio de la Plaza Mayor, todos los bailes danzan al unísono Durante unos minutos se produce un espectáculo indescriptible Las imágenes hablan por sí mismas Las imágenes hablan por sí mismas La construcción de los años 133 expresa el claro reflejo de la fuerza y la identidad de un pueblo que levanta sus torres humanas comprometido con su tradición y su patrimonio cultural La construcción se realiza siguiendo una técnica propia, diferente a la seguida en otros puntos Plegadas las articulaciones, los musherengers, hombres y mujeres, se mantienen flexionados hasta que todos se incorporan, abrazados, formando un cuerpo compacto La torre es rematada por un niño o una niña que con los brazos abiertos levanta la pierna en atrevido equilibrio Es el chiquet, el más joven, el que corona la danza, reflejo del trabajo y el esfuerzo colectivo que sustentan y protegen sus hermanos, padres y abuelos Interpretada por Dolzaina y Tabal, la musheranga se presenta como la partitura más representativa y conocida de estos instrumentos Su melodía solemne y cadenciosa ha extendido su carga simbólica más allá de Algemesí llegando a convertirse en patrimonio cultural de todos los valencianos Las danzas guerreras aparecen en muchas celebraciones españolas Las de Algemesí destacan por mostrar una trepidante velocidad de ejecución en cada una de sus evoluciones Ataviados con una vistosa indumentaria de tradición grecorromana evolucionan al son de la Dolzaina con más de 20 danzas acompañadas de otras tantas partituras La manufactura de la seda, muy arraigada en Algemesí y origen de su riqueza durante el siglo XVII se refleja en esta danza de tejedores Es propia de niñas, que evolucionan tejiendo sus coloristas cintas alrededor de un poste rematado por la figura de una carchofa fruto de la tierra que al terminar su danza abre sus hojas dejando en libertad el emblemático vuelo de una paloma La danza de los arquets pasa por ser uno de los bailes procesionales más populares de la tradición valenciana Aquí las niñas de blanco, símbolo de pureza, evolucionan rítmicamente con un arco de colores en sus manos En nuestra tradición cultural es habitual la presencia de motivos pastoriles Niños y niñas, entre 3 y 7 años, se suman a la fiesta Dos niños más, a modo de figura simbólica, encabezan la danza Son el rey y la reina de los pastores Simbolizan el poder real Antes de la cruz mayor, cerrando la parte profana de la procesión Hombres y mujeres, en número indeterminado de parejas bailan el bolero ataviados con la rica indumentaria valenciana del siglo XVIII Destreza, mística y galantería se dan cita al inicio de la parte religiosa Son los tornejans Un paje, como un heraldo, abre la marcha con paso firme, potente y acompasado por los secos toques del timbal Acto seguido, los caballeros, en número de 6, realizan dos tipos de evoluciones floretes y fuga Los tornejans proceden a otro de los momentos más significativos Es el desfile simbólico de los personajes bíblicos extraídos de las celebraciones del corpus Rituales 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 y danzas, paganos y religiosos Son tan antiguos como las creencias y las devociones del mundo Indumentaria con reminiscencias de cultos romanos, cristianos, musulmanes y judíos Culturas que entretejieron la esencia de estas tierras y de estas gentes que crearon sus instrumentos, inspiraron sus melodías y elaboraron su indumentaria Es la síntesis de una mentalidad tan propia y local que la convierte en universal Llena de expresiones propias y ajenas, repleta de las anécdotas e historias de un pueblo que a lo largo de siglos de convivencia cristiana, musulmana y hebrea ha ido enriqueciéndose con sus aportaciones religiosas, cívicas y culturales Es un tesoro inmaterial que los habitantes de Al-Yemesí materializamos en nuestras casas y en nuestras calles, año tras año Cuando el ciclo del tiempo convoca al verano y al otoño para que se abracen y convivan con nosotros cada uno de los minutos, las horas y los días del mes de septiembre el ciclo del tiempo con los habitaciones del ciclo de los habitantes La unidad de las que siempre son los mismos tend a ser un poco de esencia y … ….